Vamos a cambiar de tema, son 10 los estrenos para hoy jueves. Son 8. ¿Ocho? Son 8. Son 8. Bueno, está bien. No, 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 hay un ciclo de cine chileno en San Martín, eso hay que decirlo, pero bueno, son 8 las películas que llegan y acá las tenemos para compartir con ustedes. Arrancamos entonces con este que es el trabajo de Juan y Massi, se llama La Carpa Invisible, Familia de Circo, es un trabajo documental sobre los magotes. Los magotes, bueno, hay circo para todo, ¿no? Está el Circo del Sol, está el Circo de las Carpas Grandes, está el Circo que va a los barrios, ahí están los magotes en Aguas Verdes con Pablo, que es el líder de la familia, que quedó ciego y que sigue ahí comandando a su bella familia entre acrobacias varias y risas muchas, ¿no? La Carpa Invisible, un trabajo que muestra el amor y la pasión por esta arte milenaria, ¿no? El Circo. Memorias Cruzadas, esta es la película de Lucia Murat, quien recientemente fue jurado en el Festival de Cine de Mar del Plata. Ella es una mujer que, bueno, ha militado, ha sido una mujer de las armas, ha sido una mujer que fue torturada por la dictadura militar y que aquí nos presenta a una directora de cine que se junta con un grupo de amigos, también militantes en la época de la dictadura, alrededor de una figura que está ficcionalizada. La historia sobre ver a Silvia Magaliaes, quien en la dictadura en Brasil tuvo, fue una de las que tomaron como rehén al embajador de los Estados Unidos. De esa historia nos vamos a Omisión. La película que nos presenta es una ópera prima de Marcelo Paes Cubels, protagonizada por grandes actores. Aquí hay que destacar que aparecen figurones como Carlos Belloso, que siempre es fuerte a la hora de actuar, en este caso con composiciones pesadas, porque junto con Gonzalo Heredia y con Eleonora Weitzler, son los tres protagonistas centrales, van a desandar una trama que tiene que ver con los secretos. Los secretos de diván, los secretos de confesionario, los crímenes que están por allí, y qué es lo que hace uno cuando se entera de estas cosas. Mujer Conejo, también la vimos recientemente en Mar del Plata. Esta Mujer Conejo es la película nueva de Verónica Chen, que estuvo compitiendo. En este caso una historia que mezcla géneros de un modo muy interesante, visualmente súper atractiva. La historia osada, como siempre poco convencional, que presenta Verónica Chen. Hay un poco de manga, anime, y también mucho de suspenso, con una mujer que tendrá que desandar lo que ocurre con lo que hay detrás de la policía. Está la mafia china, bueno, veremos. ¿Qué pasa con los conejos? Están genéticamente alterados y son carnívoros. Mujer Conejo, siempre osada Verónica Chen. Bienvenida con Luciano Cáceres y también Gloria Carraque acompañan a Huyen Q, ese es el nombre de la protagonista. Qué bella además la actriz, ¿no? Huyen Q. La invasión de conejos. Son ocho los estrenos. Aún no sé dónde sacaste que eran diez, pero bueno. Me confundí, Robert.